¡Hola! Soy Marcos y esto es Granada. Este es el video donde vamos a ver las actividades top que podes ver en Granada. Y la primera, la Alhambra. Podes subir a pie, entras por acá. Y si no podes subir en taxi que sale 5€ desde el centro o en bus que es el número 13. La Alhambra abre todos los días de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. En cuanto a las entradas tienen un valor de 49€. Te aconsejo que las compres de antemano por la web oficial evitando intermediarios. Si tenes suerte de conseguir entradas por la página oficial, la entrada con tickets por acá y si no por esta zona de acá, en este cartelito, ahí es donde se reúne la gente que entra con vista guiado. Se puede recorrer de varias formas, pero yo te propongo la que sigue el orden de este video. Aunque ten en cuenta que si compras la entrada completa, hay lugares que tienen un horario de entrada específico. este es el generalismo. Es un conjunto de jardines y palacios situados en laza fuera. se construyó en el siglo XIII como lugar de retiro para los reyes nazaríes. Está lleno de fuentes, patios, terrazas y zonas de cultivo. Desde sus miradores se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad y de la Alhambra. Los palacios que lo componen son impresionantes con los techos de madera tallada y las paredes decoradas con mosaicos. ¡Gracias! ¡Gracias! El Palacio de Carlos V es un edificio renacentista situado en el medio de la Alhambra. Fue construido en el siglo XVI por orden del emperador Carlos V como residencia real. Acá dentro del palacio de Carlos V hay lo que se llama un eco geométrico y es esto. Cruzando la puerta del vino vamos a ir para la parte de adelante donde está la Alcazaba. Esta construcción del siglo XIII explica muy bien el significado de la palabra Alhambra ya que proviene del árabe Alhamra que significa la roja debido al color de los muros. Esta es la Alcazaba y es la parte de adelante de la Alhambra que era la antigua fortaleza militar y tiene las mejores vistas de la ciudad sobre todo el albaicín desde esta torre de acá que se llama la vela o la torre de la vela y así son las vistas. Desde acá arriba se puede ver todo el centro, el albaicín y hasta el Sacro Monte. La última parada es la de los palacios nazaríes, mi parte favorita de toda la Alhambra. Son un conjunto de palacios construidos también durante el siglo XIII por los reyes nazaríes, la última dinastía musulmana en España. Son una obra maestra de la arquitectura y el arte islámico. Los palacios constan de tres partes principales. La primera es el palacio del Mejúar que era la sede del Poder Judicial y se usaba para los asuntos de gobierno. La primera es el palacio del Mejúar que era la sede del Poder Judicial y se usaba para los asuntos de gobierno. La primera es el palacio del Mejúar que era la sede del Poder Judicial. La segunda es el palacio de Comares que era el lugar de residencia de los reyes nazaríes y el lugar donde se recibían a los invitados importantes. La entrega de las llaves de la ciudad por parte de Huabdil, el último sultán de Granada, a los reyes católicos. En 1492 marcó el fin de la dinastía nazarí. Pero los reyes católicos decidieron mantener los palacios nazaríes y su decoración, ya que reconocieron el valor histórico y artístico. La decoración de los palacios es muy detallada, con paredes y techos cubiertos de inscripciones, arabescos y caligrafía. Los pasajes escritos en las paredes de los palacios tienen diferentes significados. Algunos son versos de poesía y otros son extractos religiosos del Corán. Y por último, el palacio de los leones, que era el lugar de entretenimiento y descanso. Música 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 Bueno, salimos acá por la Puerta de la Justicia y, no, fue concluida la visita a la Alhambra y ahora vamos a bajar caminando hasta el centro a seguir visitando los otros lugares que tiene Granada La Fuente de Carlos V con el escudo arriba Emperador Carlos V y abajo las plantas de Granada, las frutas de las Granadas Para bajar tenés varias opciones, en bus que es el número 32 el que te va a bajar al centro en taxi también sale 5 euros desde la Alhambra hasta Plaza Nueva y la mejor opción para mí es bajar caminando porque vas por medio del bosque y es mucho más entretenido que andar en transporte Estamos caminando por Alhambra por estas callecitas que tienen un montón de lugares para compra de souvenirs y vamos a llegar a la Plaza Nueva Aunque sea Plaza Nueva, es la plaza más antigua de toda Granada y aparte es hiper céntrica porque para acá vas al lado de la catedral y el centro por esta callecita subís a la Alhambra y por acá seguís bordeando el río y vas a llegar hasta el Paseo de los Tristes Sol Exemplos Sol Exemplos Este es el mercado de la alcaicería Acá está una de las entradas de la alcaicería Es un antiguo mercado que se encuentra en el centro histórico Fue construido durante la época musulmana Y se usaba como lugar de comercio de la seda y otros productos de lujo Después de la reconquista fue reconstruido en estilo mudéjar Y se convirtió en un lugar popular para comprar artesanías y souvenirs Esta es la Catedral de Granada Es de estilo renacentista y se construyó arriba de la antigua mezquita En su interior se encuentra la Capilla Real Donde están enterrados los reyes católicos Tanto la entrada a la Capilla Real como a la Catedral Salen 5 euros cada una Y adentro no dejan hacer ni foto ni video Estos dibujos que vas a ver acá Estas escrituras que vas a ver acá en las paredes La Catedral que parecen grafitis Son en realidad los nombres de las personas que se graduaron en la Universidad de Granada Vas a encontrar cosas parecidas en muchas universidades centenarias Como la de Salamanca también Y cuenta la leyenda que cada graduado tenía que matar a un toro como sacrificio Para que el ritual último sea con la sangre del toro escribir su nombre en la pared Pero bueno, claramente un mito Aunque si esas firmas están hechas con pigmentos de origen animal Sobre las costas del río Darro Está esta calle Que nace en la Plaza Nueva Y llega hasta el Paseo de los Tristes Se llama La Carrera del Darro Y tiene vista de La Alhambra Lo único Pasa mucha gente Y encima por acá Los taxis y los buses Esta es la fuente del Paseo de los Tristes Justo ahí atrás está el río Darro Y aparte se ve tanto el Palacio de Generalife Como la Alhambra entera Incluidos los Palacios Nazaríes Este Y toda esta parte de acá Y después la Alcazaba Que es la parte de acá delante de todo Y justo en frente de la Alhambra Y cruzando el Paseo de los Tristes Nos metemos En el Albaicín Estas callecitas Son las del Albaicín Es un barrio histórico Que data de la época musulmana Es conocido por sus estrechas Calles empedradas Las casas blancas Y los patios llenos de plantas y de flores Fue construido En la ladera de una colina Y tiene las mejores vistas de la ciudad Durante la época musulmana Era un barrio pudiente Y se convirtió en un importante centro artesanal y comercial Después de la reconquista El barrio se mantuvo intacto Y se convirtió en un lugar de refugio Para los musulmanes Que seguían viviendo en Granada Justo en el barrio del Albaicín Al lado de la iglesia de San Nicolás Está este mirador El mirador de San Nicolás Se llena de gente todos los días Y más si es fin de semana como ahora Y hace calor Es el mejor lugar Para ver la lámpara Justamente porque de acá Es donde se hace la foto típica De toda la fortaleza Además, si tenés suerte Y está despejado Atrás de la montaña Se ve la Sierra Nevada Quedate por acá Que el próximo domingo Subimos a conocer Este fue el video Sobre todo lo que tenés que hacer Si venís a Granada Espero que te haya gustado Que le des like Que te suscribas al canal Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Que está recién Recién empezado ¡Gracias! 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 Gracias!